Estamos hablando de salud, pero desde otra perspectiva. Para mostrarles el calvario que tienen que sufrir varias personas en los diferentes hospitales, tanto de primer, segundo, como de tercer nivel, en busca de atención médica, una problemática que hasta ahora puede ser resuelta por las autoridades. Personas que deben esperar horas, incluso días, para ser atendidos en los diferentes hospitales de la ciudad de Santa Cruz. En este informe conoceremos historias que muestran la situación sanitaria que deben atravesar los pacientes por una atención médica. Una realidad dramática y devastadora. Horas y horas de espera soportando el dolor en puertas de un hospital. Consulta externa con cupos limitados para las especialidades. Historias que se dan en hospitales de primer, segundo y tercer nivel. Don Roberto sufre en la puerta de emergencia del hospital japonés. Tiene problemas en los pulmones y necesita atención médica de emergencia. Sus familiares desesperados piden que sea atendido. No se puede dormir, no puede dormir. Ya son varias noches que no duerme. Son días, meses que está así. No nos quiere atender. Venimos aquí y nos dicen, vengan hacia la otra semana. Vengan para sacar ficha. Y no nos quieren atender. No sé qué vamos a hacer. Ya no se puede morir y no lo atienden a uno aquí. Este paciente, entre dolor y lágrimas, pide atención médica. Tiene dificultades para respirar y problemas en sus extremidades que le impiden caminar. La indiferencia del personal incide aún más en su estado de salud. No hay cama, no hay campo. Ahora siempre venía más malo. No quieren, vuelva, vuelva, vuelva. La encargada de atención asegura que el hospital se encuentra totalmente lleno y que los pacientes son atendidos en los pasillos. Todos los pacientes ahorita están en pasillos. Entonces se le ha explicado a la señora que si llega a la emergencia no hay espacio. Ni para emergencia. Ni para emergencia. El señor Pablo Mérida tiene 48 años de edad y está una semana acostado en el banco a pocos metros de la puerta de emergencia del hospital San Juan de Dios, donde fue derivado según una orden médica que pasó por al menos cinco hospitales. ¿Por qué me tienen botado como si fuera uno en la basura? Yo no entiendo eso. Está perdiendo el dominio de sus piernas. Pide ser atendido para no morir en una banca fuera de un hospital. Lo único que me deseo es vivir. Vivir y ayuda. Que me atiendan. Que me atiendan por misericordia, porque Dios es misericordioso. En el mismo hospital San Juan de Dios fuimos testigos de la llegada de un paciente en una ambulancia. Los paramédicos pidieron que el joven ingrese al hospital. 40 minutos después fue admitido en el nosocomio. En este mismo centro de tercer nivel, un caso que no pasó desapercibido. Fue el de un hombre que llegó en horas de la mañana en busca de una cirugía de emergencia. Esperó dos horas hasta que le realizaron una prueba de COVID. Luego pasó 12 horas esperando una cirugía hasta morir en la sala de emergencia. También llegamos hasta el hospital municipal de la Villa Primero de Mayo, donde un hombre se acercó a contar lo que había visto mientras esperaba la recuperación de su madre. Aseguró que fue testigo de cómo una joven embarazada a punto de dar a luz fue obligada a esperar casi 20 horas para que le realicen una cesárea. Ella, como le digo, llevó a las 4 de la mañana y fue a las 11 de la noche que aquí lo que estamos esperando a nuestros pacientes, nos alborotamos. O sea, hicimos un escándalo que íbamos a denunciar si no la atendían a la señorita. ¿Por qué? Porque ella se iba a desmayar o quizás ella podía pasarle algo a la señora como al hijo. Pero, ¿cuál es la percepción de las autoridades acerca de esta problemática? Los servicios de salud ya vienen débiles desde hace mucho tiempo atrás por la falta de atención del gobierno central y eso lo sabemos. Hemos podido reforzar y fortalecerlos en esta época de pandemia, pero lógicamente todavía seguimos con una crisis y creemos que este tema se tiene que resolver atendiendo adecuadamente todas las necesidades que tenemos. Consultamos al equipo de prensa del municipio si la alcaldesa interina Angélica Sosa o la secretaria de Salud Marisabel Baca podría atendernos sobre el tema, pero nos indicaron que lo harían en las próximas horas. Estos casos mencionados son apenas unos cuantos de los muchos que sufren por atención médica en los hospitales de la ciudad. Un problema que parece no tener solución hasta el momento. El afectado es aquel enfermo que sufre de alguna patología y busca ayuda médica en el sistema público. Unos logran soportar la espera, pero otros no corren con la misma suerte y mueren esperando atención en alguno de los hospitales. Casos que definitivamente duelen no solamente al paciente y sus familiares, sino a la sociedad en su conjunto. Nos vamos en vivo hasta el hospital San Juan de Dios para conocer cuál es el movimiento que se registra a esta hora de la mañana si hay personas que desde anoche aún siguen esperando atención médica. Leonardo Gil, adelante. Buenos días Gabriela, informarle que desde algunos días estuvimos recabando historias en diferentes hospitales para mostrar la problemática que existe donde pacientes esperan atención médica durante días, horas. Y incluso en este hospital San Juan de Dios, una historia del señor Pablo Mérida, que tiene 48 años de edad, se encuentra en este lugar desde hace aproximadamente 10 días. Nos informa su mamá que está con una orden que viene derivada de diferentes hospitales. Señora, coméntenos cuál es la problemática de esta señora. Bueno, el problema de él es los pulmones, ¿no? El médico vine aquí y me mandaron a los pocitos, me mandaron al hospital japonés, me mandaron al plan. Y en ningún lugar, dice que tiene lugar. ¿Cuántos días que está buscando atención médica? Bueno, hace dos semanas ya, dos semanas. Él está muy dolorido, aquí lo vemos que ya está 10 días echado en esta banca. Él echado en esa banca, ya no aguanta, ya está echado hoy. Le duele todo, todo le duele. Ahora los médicos dicen que no tienen lugar, que no hay dónde tenerlo. Entonces, ahora si usted quiere, espere. Por eso yo lo tengo aquí, esperando, esperando un lugar. Porque todos los médicos dicen que es para internación el problema que él tiene. ¿A cuántos hospitales ha ido ya a usted? He ido como a cuatro que me han mandado, que según la transferencia es para allá. Pero me volvieron de nuevo acá. ¿Qué le dicen los médicos? ¿Por qué no lo pueden atender? Porque no hay lugar, no hay dónde meterlo. Todo está lleno, está saturado. Entonces ahora estoy, he sacado ficha para el neumólogo, a ver qué me dice el neumólogo, el especialista. Vamos a tratar de convencer con él. Señor Pablo, usted se encuentra muy dolorido ya en este lugar. ¿Cuántos días está acostado en esta banca? Me duele mucho todo el cuerpo, el frío. Paso lluvia, me mojo. Pero, ¿pero qué puedo hacer? No puedo moverme aquí en cuanto no me atienda. Esto es la situación, Gabriela, que podemos mostrarle de este hospital, este señor que está allá aproximadamente 10 días esperando una atención médica. Eso es extremo, Leonardo, por la gravedad de la situación, lo largo de la espera. Usted que ha estado recorriendo otros hospitales de primer y segundo nivel, ¿se registran casos así de graves o qué ha visto? Sí, hay casos donde personas esperan horas estando con mucho dolor, suplican que los atiendan, pero los médicos indican que no hay espacio. Los hospitales están llenos, los pacientes están en los pasillos. El hospital japonés nos indicaba la encargada de internación que no había espacio, entonces ni para emergencia siquiera. Esa situación es la que podemos reflejar en los hospitales, en un recorrido que realizamos durante unas dos semanas aproximadamente. ¿Y qué hacen las personas mientras están esperando? ¿Cómo se acomodan? ¿Cómo se resguardan de las inclemencias del tiempo, Leonardo? Son personas que están con una necesidad de atención, con una enfermedad. Lo hacen como pueden, lo hacen en las bancas, buscan un espacio en cualquiera de los hospitales donde les toca. Si tienen que dormir en el suelo, duermen en el suelo. Si tienen que dormir en una banca, lo hacen. Entonces, buscan la comodidad para poder esperar y donde haya un espacio, incluso pueden ir a cuatro o cinco hospitales para buscar atención médica, pero no lo logran. Bien, Leonardo, muchísimas gracias por este informe especial. Ha estado recorriendo los diferentes hospitales de Santa Cruz estos últimos días para reflejar la realidad que viven tantas personas enfermas en busca de atención médica. Más adelante en la revista vamos a estar hablando con una exautoridad del área de salud sobre el tema y con una actual autoridad. Hablamos del viceministro de salud que nos estará acompañando y a quien le vamos a hacer la consulta respectiva porque este tema de fallas en el sistema de salud se viene arrastrando desde hace ya muchos años. Y necesita de una participación, de un compromiso de parte de todas las autoridades de gobierno para poder resolverse. Muchísimas gracias, Leonardo Gil, por este informe en vivo. Nosotros continuamos.